mucha atención colombia se acaba de sentir un fuerte sismo en algunas zonas del país se conoce que el epicentro fue en santander y propiamente en bucaramanga con una magnitud de 4.2 grados en la escala de richter hasta ahora no se conoce más reportes acerca de este fenómeno pero seguiremos informando aquí en este canal te quiero invitar a que te suscribas actives la campanita y que le des un me gusta recuerden que aquí también subimos noticias y acontecimientos de colombia y el mundo nuevamente repetimos se sintió fuerte sismo en algunas zonas del país con una magnitud de 4.2 por en la escala de richter y su epicentro fue en santander propiamente en bucaramanga la escala de richter y su epicentro fue en la escala de richter y su epicentro fue en